¿Qué es lo que significa? Creo que ha habido un proceso judicial, hay un juez que ha tomado una resolución, hay una operación por parte del vicepresidente, hay una resolución por parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la Constitución Nacional, en el marco de lo que prescribe las atribuciones del Congreso, en consecuencia es una cuestión que está absolutamente encaminada. ¿Pero el capitalismo siente incomodidad el gobierno en esta situación? ¿Es el oficialismo si justamente toda la oposición se retira del recinto del Senado, toda vez que Boudou preside la sesión? Es una actitud de la oposición que siempre está en contra de todo lo que hace el gobierno y promueve este tipo de acciones, pero la verdad es que la misma oposición política exigía que el jefe de Gabinete de Ministros cumpla el artículo 101 de la Constitución Nacional y que vaya todos los meses, cuando voy todos los meses de forma regular y no se retiran, por lo tanto no tienen congruencia entre lo que dicen y lo que hacen.